¿Qué es el chipeado? Sí, para saber de quién es el animalito. Lo de la castración está muy buena como para que no haya una superpoblación de perros y en cuanto a lo del chipe me parece perfecto para tener una mejor política pública y así un bienestar de todos los habitantes.